Radio Universidad Austral de Chile Radio Universidad Austral de Chile presenta Melipullo Desde el horizonte amplio que ilumina el seno de Reloncadí, la sede de Puerto Montt habla en Radio H. La mirada universitaria en comunidad. Melipulli Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en este espacio, este espacio tradicional de los jueves al mediodía, Melipulli, porque es el enclave en el seno de Reloncadí, en que conocemos que está la capital de la región de los lagos, y donde está la sede de Puerto Montt de la Universidad Austral de Chile. Y en este viaje permanente que hacemos todas las semanas por el territorio, en el sur, y en especial en la región de los lagos, vamos a ir conociendo y vamos conociendo siempre experiencias, lugares, sujetos, comunidades, organizaciones. Y también tenemos la posibilidad de entrar en temáticas que, por el sentido del trabajo de la sede, en el ámbito educativo, está implementando. Y una de esas áreas fundamentales para el futuro de la zona y también del país, así se ha discutido en los últimos años, muy fuerte, es la educación parvularia, como se le llama, pero en definitiva es la educación preescolar, o sea, es el espacio anterior precisamente a la formalidad de la escuela, con su currículum y todo ello. Y cómo la labor educativa comienza mucho antes, y sobre eso hay una demanda importante de profesionales incluso, y las universidades han sido también demandadas, ¿no? En la Universidad Austral de Chile, yo recuerdo hace varios años atrás, cómo se le exigía desde el espacio público, desde las entidades públicas, el propio Ministerio de Educación, incluso en algún momento lo planteó, la necesidad de que profundizara el trabajo en el área preescolar, dado que tenía una acción educativa, formadora de formadores, digamos, bien intensa en su historia. Bueno, eso ha sucedido finalmente, y en el caso de la sede de Puerto Montt, con mayor razón, y hoy vamos a tener la oportunidad de acercarnos precisamente a ese mundo, y vamos a hablar, por supuesto, además de la situación que estamos viviendo. En el país, y cómo la educación ha sido uno de los grandes temas de esta pandemia, quizá de los más relevantes junto con el tema sanitario, es precisamente la educación. Y hoy vamos a enfocarnos en el tema de la educación parvularia, como decíamos, vamos a propósito de ello, conversar respecto incluso de una iniciativa que tiene un texto específico que se refiere a los saberes pedagógicos de los educadores y educadoras de párvulos y los supuestos educativos en un contexto de post-pandemia. Esto es un proyecto, de hecho, de vinculación con el medio que se va a ir desarrollando, y ya vamos a preguntar en qué manera, ¿no? De qué manera. Y vamos a conversar para ello con María Francisca Moreno, directora de la Escuela de Educación Parvularia de la Universidad Austral de Chile, en la sede de Puerto Montt. Ya está con nosotros María Francisca, ¿cómo estás? Tú, gracias por la invitación. Qué bueno encontrarnos por acá. Yo creo que es interesante, como te ha tocado a ti, precisamente me estabas contando, que tu acercamiento a la sede va de a poco, y tiene mucho de línea precisamente porque te vas a incorporar y viene la pandemia. Entonces, mucho más todavía es interesante esta reflexión de qué va a pasar con la educación parvularia en este momento histórico que estamos viviendo, pensando en que el próximo semestre va a ser en línea también, ¿no? ¿Cómo has vivido tú este momento para ti también en términos personales, no? Uy, qué gran pregunta, Víctor. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación, como les decía. Claro, mi nombre es Francisca Moreno, directora hoy día de la Escuela de Pedagogía y Educación Parvularia de la Universidad Austral de Chile, sede de Portomont. Y claro, de la pregunta, yo creo que han habido como dos partes, probablemente. Una, cómo yo me aproximo a la institución y a la carrera en un contexto de pandemia que evidentemente nadie, al menos yo, lo había vivido antes. Entonces, ha sido un adaptarse y flexibilizarse permanentemente. No ha sido fácil porque es una situación desconocida, pero de a poco yo creo que no hemos ido adaptando a esta situación y al ser docente a través de plataformas, porque nadie nos enseñó a hacer clases así. Pero bueno, tenemos que contarte que la carrera es nueva. La carrera hoy día tiene 33 estudiantes en la sede de Puerto Moña. En Valdivia creo que son 54, si no me equivoco. Interesante es también que en Valdivia hay un estudiante varón, por lo que estamos muy contentas, porque también aprovechamos de hacer el llamado a que tanto mujeres como hombres puedan estudiar y quieran estudiar Educación Parvularia. No tiene que ver con el género, tiene que ver con la intención de educar a los niños y niñas más pequeños. Así que contarles eso. Y a propósito del proyecto, efectivamente estamos ejecutando hoy día un proyecto de vinculación con el medio, una propuesta que adjudicamos a través de los proyectos Ventanilla 2020 con la profesora Consuelo Bowen. Y básicamente esta idea nace de esto, justamente de pensar o imaginar o repensar, bueno, varias palabras, pero imaginar en conjunto cómo creemos, porque no hay certezas aquí. Entonces, cómo creemos que puede ser la educación parvularia, claro, en una situación más bien de endemia, más que pospandemia, porque no sabemos cuándo va a terminar esto ni cómo va a resultar todo lo que se está pensando. Pero básicamente lo que llamamos es a remover estos saberes pedagógicos de los educadores y educadoras de párvulo en ejercicio. Entonces, finalmente, cómo nos acercamos a los niños y a las niñas, cómo generamos interacciones de calidad con los niños y las niñas en un contexto que hoy día nos llama a tener distanciamiento físico. Trabajamos con los niños más pequeños, que ellos aprenden en base a las relaciones con otros y con otras. Entonces, si bien hay dependencia, pero también hay necesidad de relacionarse con otros y otras. Entonces, ese es el llamado, esa es la invitación a repensar cómo lo hacemos. Y en ese sentido, contarte, Víctor, y a todos los que están hoy día escuchando, que el proyecto tiene varias partes. Ya iniciamos con una primera parte el día viernes 30 de octubre. Hicimos un llamado a la participación a un conversatorio en donde participaron más de 120 educadores y educadoras de párvulo a nivel nacional. Y eso fue muy grato también, porque la idea es ampliarnos, no solamente enfatizar y poner un acento evidentemente en la región, pero dada la virtualidad, podemos hoy día expandirnos un poquito más. Entonces, el día viernes 30, como te decía, hicimos un conversatorio donde estuvieron presentes varias personas con invitados. Y básicamente era la invitación a reflexionar en torno a estos saberes pedagógicos. Y en el fondo se dieron varias reflexiones, alguna inesperada, de mucha emoción, de mucha sensibilidad también. Participaron personas de todo el país, me decías. Sí. ¿Y el diagnóstico es más o menos parecido a nivel nacional? Sí, el diagnóstico es más o menos parecido. Pero me atrevería a decir de una forma bastante preliminar, porque estamos sistematizando todas estas reflexiones, estas conversaciones. Claro, hay una urgencia a responder probablemente a los protocolos. No quiero... Una urgencia a responder a los protocolos, pero nosotras con este proyecto quisimos dar un paso atrás y pensar primero en cómo nos vamos a vincular con los niños y las niñas en un contexto de aula, entre comillas, antes del protocolo o con el protocolo, porque no son cosas separadas. No puedo pensar en un adistanciamiento físico sin pensar en las relaciones que tienen que establecer los niños y las niñas. Bueno, y en eso más o menos giró el tema y la reflexión. Como desde la incertidumbre, desde la ambivalencia, porque es una cuestión que no sabemos. Pero lo que sí, yo creo que quedamos un poco todas... Coincidimos básicamente en que la escuela hoy día en términos generales, y a propósito del pedagogo Francesco Tonucci, es que la escuela no puede ser la misma. La escuela tiene que cambiar. Y básicamente esta es una oportunidad que se nos ofrece para repensar la escuela, para repensar mi saber pedagógico como educador o como educadora. La escuela como espacio, como lugar, ¿no? Como lugar de vida, de aprendizaje, de escuela para la vida, sí. Los fenómenos de formación ciudadana. O sea, hoy día hay nuevos paradigmas, hay nuevos temas que hay que tocar en la escuela y que ya no pueden ser los mismos. Entonces es una oportunidad. Obviamente surgen un montón de preguntas que desde la no especialización... Porque esto también tiene que ver fundamentalmente con la familia. Y eso es todo un mundo, digamos, pero si uno entra precisamente por el lugar, digamos, en que habita el proceso educativo, fundamentalmente desde esta perspectiva, o sea, el jardín de infantes o como se llame, tradicionalmente es un lugar en que la familia tiene que cumplir un rol. El punto es que eso también cambia radicalmente ahora, ¿no? Totalmente, totalmente. Y dentro de este saber pedagógico también se piensa en las familias, porque no es menor pensando más o menos en mayo, mayo-abril, más o menos consultamos, pero esto fuera del proyecto, se consultó a un grupo de educadoras de párvulo en ejercicio de cómo estaban llevando estos procesos y da la casualidad y que permanece hasta el día de hoy que el primer acercamiento con los niños y las niñas en el nivel de educación párvularia, dado este contexto de virtualidad, es con las familias. O sea, el trabajo probablemente pedagógico de contención emocional también es con las familias. Y ahí pasan varias cosas. En algunos casos podríamos decir que las familias comprenden, recepcionan, intentan hacer lo que la educadora le puede sugerir en términos de potenciación de los aprendizajes a los niños en la casa. Pero hay otra mirada, sí, también, de que como son niños chicos, no importa. Como que se privilegian otras situaciones más que el trabajo con los niños chicos porque no importa. Claro, están como jugando. Sí, además que, claro, esa mirada que minimiza o que infantiliza el juego y no lo percibe o no lo visualiza como un medio de aprendizaje, claro, pasan esas cosas. Pero es un trabajo que hay que hacer de sociedad, cultural, también, de entender la primera infancia y los procesos de aprendizaje que ocurren ahí. Sí, da la sensación de que eso no lo tenemos tan presente, así como tú mencionas, incluso mucho menos a nivel social. O sea, la relevancia que tiene el más pequeño o la más pequeña, socialmente, como la sociedad debiera preocuparse de los cuidados en esa altura. Los cuidados en todo sentido, digamos, desde cómo transitan por las calles, digamos, hasta, claro, cómo se pueden ir educando. ¿Qué pasa con la desigualdad? Porque nosotros somos el país, ¿no? Estamos ahí en el pódium siempre. Y la desigualdad en la educación a esa altura de la vida marca, ¿o no? Claro que marca, por supuesto. La idea de la educación parvularia hoy día es ofrecer una educación de calidad para todos y todas las niñas, evidentemente, para disminuir estas brechas de desigualdad existentes hoy día en el país, que hoy día además se tensionan con la población migrante, ¿no? Entonces, ¿cómo contribuimos a generar una cultura, una sociedad más igualitaria en términos de derechos también? Pero mientras no, como sociedad, insisto, y esto es una cuestión que lo vengo pensando hace tiempo, mientras como sociedad adulta no reconozcamos a los niños en sus derechos, la igualdad de la educación parvularia va a ir encontrándose con muchas, probablemente, piedras en el camino, en la práctica, digo. Porque, claro, los textos los podemos leer, podemos leer cifras y todo, pero en la realidad es muy distinta. Entonces, pero bueno, la educación parvularia tiende hacia allá a generar o a disminuir la brecha de desigualdad, efectivamente. O sea, estamos concebidas como transformadores sociales y generamos oportunidades. Para eso es central la infraestructura, los recursos, ¿no? O sea, vamos a la parte, no sé si sucia, sucia en el sentido de que es algo que es maleable, digamos, que tienes que estar armando, resolviendo, lleno de problemas, digamos, gestión, digamos, ¿no? Ese aspecto en Chile parece ser una cuestión no necesariamente tan abordada. O sea, no es que tengamos grandes centros de educación en todos los sectores sociales, ¿no? O sea, ha crecido, se ha fortalecido, todo lo que uno quiera, pero todavía seguramente hay déficit ahí importante, ¿no? Sí, probablemente hay déficit, sí, pero también no hay que olvidar que estamos transitando y hoy día con un tema de pandemia yo creo que que se ha olvidado un poquito quizás, pero no hay que olvidar que estamos en un momento de reforma en educación parvularia y dentro de esas ejes o líneas de la reforma está el ítem calidad o el ítem cobertura y en ese sentido hay jardines hoy día con estándares internacionales que responden a las necesidades y a los nuevos paradigmas de atención y educación de la primera infancia. O sea, yo no desestimo los esfuerzos que se han hecho para brindar en ese sentido en términos de infraestructura de lo material quizás la calidad, ¿no? Yo creo que hoy día quizás puede estar en cuestión este saber pedagógico, por eso el proyecto también este saber pedagógico porque podemos tener una muy bonita y una muy buena calidad en la infraestructura pero si no desde nuestro saber pedagógico no garantizamos interacciones de calidad puede ser muy grande el jardín de muy buena infraestructura pero los procesos de aprendizaje no van a ser los mejores. Para eso también la formación continua de las educadoras y educadoras de párvulo en ejercicio, para eso también la importancia de la formación inicial de las educadoras y educadores de párvulo es esencial. Y eso está demostrado, ¿no? A veces hay imágenes por ejemplo que tú puedes tener un recurso didáctico no sé, pensado con altos estándares de calidad y un niño y niña aprenden más con una caja de cartón. ¿Sí? Por dar un ejemplo. Y eso, porque tú mencionas los saberes pedagógicos, ¿cómo podríamos definir eso? ¿cuál es el rango? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuándo te preguntan sobre los saberes? Sí, bueno, es sumamente amplio, puede ser, es muy amplio y efectivamente tiene que ver con la condición de cada sujeto, cada educador o educadora de párvulo en su lugar de trabajo o de desarrollo profesional. Entonces, no podría dar una lista o decir son diez aspectos, sino que tiene que ver con el contexto, con la persona. pero en general tiene que ver con el tema de las interacciones, de calidad con los niños y las niñas, los procesos de planificación, de cómo entendemos también el currículum y cómo lo llevamos a la práctica, los procesos de evaluación también, pero yo, en esta condición de pandemia yo creo que tiene que ver más con el tema de las interacciones con los niños y las niñas entre el adulto, ya sea técnico en educación parvularia, educadora o las familias también, con estos niños y niñas con los que nos encontramos diariamente con eso. Ahora, en la acción post-pandemia, yo sé que tú ya me dijiste, digamos, cuidado con el concepto, digamos, está buena esa advertencia, como la vamos a usar. ¿Qué cambia? Porque tú dijiste tiene que cambiar la escuela, pero eso es como demasiado, ¿no? O por lo menos nos abre una expectativa enorme, ¿no? O sea, si uno pudiese cambiarlo todo, ¿pero qué es lo que en la práctica va a ir cambiando, crees tú? Esto, Víctor, yo te lo digo desde el imaginario, por eso, por un contexto así, claro, decir que la escuela no debe ser la misma, la escuela debe cambiar, tiene que ver con repensar el lugar del niño y la niña, por ejemplo, dentro de la práctica pedagógica, ¿dónde está? ¿Está fuera, está adentro? Porque uno dice, pero si trabajamos con niños, sí, pero a veces las prácticas nos llevan a estar pensando más bien en la gestión, a poner la atención en la evaluación por la evaluación o en la planificación por la planificación y de verdad no mirar al niño y a la niña en su diversidad y ponerlo al centro del proceso educativo y responder a sus necesidades e intereses y eso lo podemos ver, bueno, con las estudiantes lo hemos conversado también y que no es un tema tan fácil, porque no lo tenemos, no lo hacemos tan consciente el tema del adultocentrismo o la adultodesignación, cómo tomamos decisiones de forma normalmente muy inconsciente sobre lo que necesita o lo que pueda ser un niño o una niña y eso tiene que ver también con las concepciones de infancia, queremos, pensamos en un niño débil, carente, que no tiene potencialidades y que en el fondo es un vaso vacío, es una tabla rasa, nosotros llenamos de cosas o en realidad creemos que es un niño con potencialidad, con capacidades, que tiene una historia también, a pesar de que sea un niño pequeño, un bebé, tiene una historia detrás, viene con una familia y eso lo determina también, entonces, bueno, es que es súper amplio el tema, pero con eso tiene que ver, con este niño, cómo lo ponemos al centro y nos hacemos cargo de esta educación contextualizada, situada también, porque evidentemente culturalmente lo que pueda pasar en los lagos no es lo mismo que pasa en la región metropolitana o en el norte del país, tenemos que poner atención en esos niños en lo que necesitan hoy día y en nuestro rol como garante de los derechos de los niños y las niñas, todos los adultos, no solo los educadores, sino que nosotros por el hecho de ser adultos tenemos que asumir ese rol garante de los derechos de los niños. Eso te iba a preguntar también acerca de ello porque circula el tema de cómo incorporar la declaración de derechos del niño y las niñas en la dinámica, no sé, en el caso de los medios, en la producción de contenido y qué más crees tú que es relevante en función de esa necesidad, digamos, de incorporar los derechos de los niños y las niñas. Más allá de la educación parvular incluso, digamos, porque uno tiene la sensación de que sí, efectivamente, nosotros no tenemos un ojo dedicado a la niñez, digamos, ¿no? O sea, ¿para qué hablar del país, digamos? O sea, el tema de la niñez ha estado, me imagino tú, te preocupará también, digamos, el tenor en el que se discute de la niñez en Chile, o sea, estamos a punta de noticias dramáticas, digamos. Entonces, ¿qué es lo que falta en esa línea, digamos, crees tú? Uy, es que hay un tema cultural, un tema histórico, un tema político también, como país, cómo se ha construido el país también y cómo se hace valer la opinión y la voz de los niños y las niñas. Yo creo que, de todas formas, a nivel nacional hay varias instancias y varios espacios que se dan y que tienen tiempo y que vienen trabajando hace tiempo por instalar la voz de los niños y las niñas y no solamente son educadoras de párvulo, sino que son personas que creen en la infancia. yo me quedaría con algo muy, muy concreto, es hacer ciudadanía o hacer vida como adulto con los niños. No solo para, porque el para hace distanciarnos, mientras que si lo hacemos con ellos los vamos a querer sumar a nuestro diálogo, les vamos a preguntar y vamos a hacer valer su opinión y los niños nos dicen muchas cosas en palabras distintas probablemente, pero es con ellos. Las decisiones, por ejemplo, a nivel de política, tenemos que preguntarle a ellos qué opinan, ellos tienen una opinión y tenemos que creer en eso. A los niños hay cosas que no les gustan y nosotros las anulamos por creer que los adultos tenemos, bueno, ahí viene otro tema, pero básicamente yo me quedaría con eso, que es para, pero también con ellos y desde ellos. Entonces, eso. Además que estás hablando de algo que se podría hacer en la casa, digamos, no es necesario, digamos que, claro. O sea, claro, yo como adulto, yo mamá, yo papá o yo joven, ¿cómo me vinculo con este niño o con esta niña? ¿Para? O sea, ¿solo cubro sus necesidades o de verdad me acerco y lo escucho y lo tomo en cuenta y le doy los tiempos? Bueno, es que ese es el tema, digamos, porque además nosotros, o sea, de estas cosas pensamos poco, ¿no? Sí. Probablemente los que tienen infantes, ¿no? Tienen la infancia ahí al lado, en la casa, lo resuelven todos los días y a cada minuto, pero pensamos poco en para qué, en cómo, digamos, en todos estos temas. Estamos conversando con María Francisca Moreno Jorquiera, educadora de párvulos, magíster en educación, directora de la Escuela de Pedagogía en Educación Parvularia en la Universidad Austral de Chile, en la sede de Portomont, en este espacio de los jueves al mediodía en Melipulli y es muy interesante esta apertura que hemos tenido hacia los temas. Me imagino que esto puede tener resultados a propósito del proyecto interesantes en este momento, en esta etapa, porque junto con la pandemia, el aislamiento y todo ello y la dimensión que de alguna manera nos aísla igual, digamos, ¿no? Nos provoca esa individuación que es un fenómeno tan de las sociedades modernas, digamos, bueno, acrecentado abruptamente por una cuestión de distanciamiento social como el que vivimos y que además los expertos incorporan la tecnología ahí, o sea, incorporan todos los otros elementos de los que se discute hoy en día y dicen, ojo, porque el acento es mucho más que lo que uno cree y por lo tanto los resultados de este momento que estamos viviendo van a ser difíciles de anticipar totalmente, digamos, probablemente tengamos formas de relación en el futuro determinadas mucho por estas cosas que están pasando hoy en día, entre ellos la mediación tecnológica. Yo te iba a preguntar una cosa al respecto, más allá del gran tema de la mediación tecnológica que es un poco más grande y largo, que es el tema de que en su momento se discutió al inicio de la pandemia y se resolvió de una manera, el tema de la educación a distancia usando la televisión. lo primero que se hizo fue a ver, veamos si hay contenido o no hay contenido y se publica en TV Duca y uno lo puede encontrar en el cable no sé si está en todos lados disponible pero existe el canal que recogió todo lo que había o gran parte no sé el Consejo Nacional de Televisión de por medio y todo lo demás si uno mira eso un poco se lo he escuchado incluso a gente que trabaja en educación descubren cosas que no sabíamos que teníamos y que aparentemente son muy buenas no sé si tú has mirado esto y qué opinión tienes lo he mirado no en detalle no en profundidad pero sí creo que es una oportunidad pero y quizás volviendo un poco a lo que estábamos conversando que no exista solo por existir o sea como que es para tapar un vacío sino que tenga un sentido y valga la redundancia en ese sentido ojalá que existan más programas como eso de calidad por cierto pensados con profesionales pero cuando los niños se aproximen o se acerquen a estos programas también estén acompañados de un adulto porque si no uno resuelve el tema o sea dejan de ser educativos entonces solamente ponemos es como la pantalla del teléfono es como para llenar un hueco o sea si lo vamos a tener que tenga un sentido que signifique algo obviamente para los niños y las niñas porque van a estar aprendiendo pero ojalá estén acompañados de las familias si no pierden insisto pierden el sentido pierden la la motivación de estar ahí entonces porque al final están metiendo la televisión igual claro pero siempre dar un paso atrás seamos conscientes de lo que estamos consumiendo y que si es de calidad perfecto pero hagámonos cargo también y hagámonos parte de no pensemos que porque le ponemos un programa que dice ser educativo y está el niño frente a la pantalla con eso resuelvo un proceso de aprendizaje para el niño porque no es así o sea ahí se requiere la conversación o la compañía del adulto para conversar sobre lo que estamos viendo a lo mejor hay cosas que el niño no va a entender o a lo mejor sí pero este adulto tiene que acompañarlo no puede dejar al niño solo visto ahí e incluso estudiantes más grandes quizás también porque no se hacen parte los adultos de eso por eso te digo o sea a lo mejor no me he aproximado tanto pero sí mi comentario es que no puede existir porque sí porque había una demanda entonces ya lo ponemos y con eso resolvemos el problema no es así tampoco porque se sigue reproduciendo al final esta cuestión más bien asistencial o desde una mirada ajena a lo que parece ser que cubre las demandas educativas claro siendo crítica además estamos conversando con María Francisca Moreno Jorquera Educadora de Párvulos Magistra en Educación ella es la directora de la Escuela de Pedagogía en Educación Parvularia de la Universidad Austral de Chile en la sede de Puerto Montt y conversábamos al inicio del proyecto que están desarrollando de estas iniciativas que tienen de cómo se han incorporado en una carrera nueva jóvenes a a participar de este proceso formativo y me imagino con con grandes desafíos de futuro digamos con grandes expectativas todas y ahí hay una pregunta que es inevitable y que prácticamente ha sido recurrente con todos los que hemos conversado en estos meses es qué déficit reales de formación van a tener esas generaciones a propósito de lo que estamos viviendo ¿no? y si es que ese énfasis es necesario hacerlo si es superable de alguna otra manera con algún tipo de estrategia ¿qué has pensado tú? ¿qué han pensado ustedes? ¿qué han conversado incluso con las propias estudiantes? de todas formas no ha sido un proceso eso hay que asumirlo no ha sido un proceso fácil para nadie ni para los estudiantes ni me imagino para las personas en general y esto es un tema a nivel planetario conversando con algunos colegas de la universidad en España o en otros países pasa un poco lo mismo no es algo particular de nosotros entonces también asumir que esto es una situación global entonces entenderla así mira yo más que ver el déficit quiero pensar en la oportunidad que hay que esta va a ser una generación obviamente que va a estar marcada por un inicio de su formación profesional en un contexto de pospandemia y en un contexto virtual o sea yo creo que nadie yo cuando estaba en la universidad jamás habría pensado que me podría pasar algo así entonces yo creo que claro eso no sé si llamarlo déficit pero si es un tema que hay que acoger que hay que contener también hay que ocuparse porque no debe ser fácil en términos emocionales también porque es desgastante pero pero mirado desde el otro punto de vista y yo estoy muy contenta de ver a las estudiantes también como han puesto al servicio de la semana de la carrera por ejemplo hace dos semanas atrás de sus habilidades tecnológicas Víctor es impresionante y las felicito y muy contenta y las ponen a disposición de la carrera y hicieron unas actividades perfectas o sea convocando a muchas personas a nivel nacional invitaron al colectivo Los Cotonas Verdes que es un colectivo de educadores de párvulos a nivel nacional y tú hicieron conversatorios con ellos y hablamos de estos sesgos que hay para estudiar pedagogía en educación parvularia desde una mirada de género en fin hicieron muchas actividades entonces por eso te digo más que el déficit mirarlo como una oportunidad de que estamos poniendo o movilizando recursos que no sabíamos que teníamos o que los teníamos y no los ocupábamos y de paso yo estoy aprendiendo bastante con ella en términos tecnológicos debo asumirlo sí así que ¿y quiénes estudian educación parvularia hoy en día? dirías tú o sea si hubiera que perfilar la entrada digamos más allá de los perfiles que la propia institución publica como aquellos que son los perfiles de entrada y la publicidad que se hace al respecto ¿qué es lo que sucede realmente? ¿quiénes son los que están interesados? ¿quiénes son? en general yo me atrevería a decir que más allá del perfil institucional hay como yo creo dos o tres formas quizás más no sé pero lo que yo más cercano veo primero una cuestión biográfica es parte de tu historia de vida yo soy hija de una técnica en educación parvularia entonces toda mi vida he estado vinculada de alguna manera al enseñar al aprender tengo familias que la mayoría son profesores entonces por eso te digo que tu historia tu biografía te determinan esas decisiones en general no es determinante pero te puede orientar entonces yo creo que en general hay una historia de vida de las personas que decían estudiar educación parvularia otro perfil creo porque hay personas que no han tenido vinculación previa con niños y niñas pero si tienen una sensibilidad especial y por ahí le pueden llamar vocación o un llamado vocacional cierto a trabajar o a ser educadores de los niños y las niñas más pequeñas desde un punto de vista de transformación social como que sienten ese interés y creen en esa posibilidad que con los niños más pequeños pueden hacerlo y hay otro grupo que también pasa y yo creo que es otro grupo que es técnico en párvulo de estudios previos a nivel medio sea el liceo de formación técnica o de instituto centro de formación técnica que son técnicos en párvulo y que quieren seguir estudiando y saben y sienten que un nivel profesional para ellas es la pedagogía en educación popular porque quieren aprender más quieren aprender en términos más bien pedagógicos yo creo que esos son como los tres en general insisto pueden haber otros más pero no los estoy visualizando yo creo que esos son como los tres perfiles que se vinculan con la educación popular claro nosotros le llamábamos a esto vocación o sea esta es una disciplina una carrera profesional que o existe eso probablemente no va a funcionar ni siquiera la decisión ni siquiera vas a entrar a una carrera si es que no tienes un interés personal íntimo digamos no solo en aprender sino que además en el momento en que tú ya estás en el espacio público trabajando te ves trabajando al final esas carreras en que es fundamental ese momento y en el caso tuyo imagino que tu formación bueno tú además has tenido posgrado qué ha pasado en la disciplina digamos académicamente ha ido cambiando estamos haciendo las cosas distinto en términos casi de ciencia respecto a la niñez hemos aprendido otras cosas ¿no? Sí total evidentemente yo hoy día estoy perdón en una fase terminal de un doctorado en educación y estoy recogiendo también elementos más bien de cambios en términos de política pública curricular de lo que ha pasado en el país también y efectivamente y mucho tiene que ver con la formación inicial docente y sí en general ha cambiado podemos tener varios comentarios de eso o juicios quizás pero sí de todas maneras ha cambiado porque tiene que responder a un Chile diferente además no podría ser de otra forma no podría ser igual un plan formativo que yo estudié no podría ser el mismo hoy día incluso cuando yo estudié en la carrera ni siquiera se llamaba pedagogía era el título profesional de educadora de parvo y hoy día la mayoría la mayoría de las casas formadoras tienen la distinción que es el título profesional pero forman pedagogos o pedagogas en educación parvularia ya eso hace una distinción importante y lo otro que también creo que es interesante mirar es que las prácticas hoy día se han transformado en una línea esencial y vertebral de la formación principalmente en educación parvularia porque tienen que ser prácticas tempranas progresivas vinculantes etcétera entonces sí de todas formas ha cambiado y ha mejorado tiene que ver con la formación pero también tiene que ver con la persona después cuando ejerce sus convicciones también y a propósito de ese desarrollo en general de todo lo que hemos conversado al final ¿qué crees que va a pasar con la institucionalidad? este es un estado que asume que tiene que tener un rol allí y que tiene que ser relevante pero para eso inventa mecanismos tecnologías siglas y logos y marcas ¿hasta dónde eso va a cambiar? ¿vamos a tener una Junji hasta el final de los tiempos? ¿eso va a terminar? ¿qué va a pasar con Chile crees tú? a ver es que la verdad es que imagino muchas cosas y también tiene que ver pienso en algunos resultados de mi tesis doctoral que tiene que ver con eso pero que no solamente tiene que ver con la educación popular sino que como de verdad como para que tenga legitimidad la política pública como la diseñamos y como hacemos partícipes a la sociedad en este caso al ciudadano chileno chilena o a quien viva en el país como los acercamos a este diseño a esta construcción de política pública porque al final somos sea buena o no la palabra somos los beneficiarios o los usuarios de esas políticas públicas entonces yo creo que hay un tema ahí de legitimidad y de participación de cómo nosotros participamos también de estas políticas públicas en sus diseños para que no se siga repitiendo esta frase de hicieron esa política pública detrás de un escritorio alguien que no era por ejemplo educador o educadora de párvulo yo creo que sí pero también también hay que acercarse y ser participe de este diseño de políticas públicas en ese sentido creo que si cambia la verticalidad y se vuelven en procesos más circulares o en espiral creo que podría mejorar la política pública en general y por ejemplo en junio hoy día la institucionalidad tiene nuevo propósito a propósito de la reforma en educación parvularia entonces la junio hoy día asume nuevos desafíos bueno además tenemos subsecretaría en educación parvularia que también muy pocos niveles educativos pueden decir que tienen una subsecretaría una intendencia también están preocupados del aseguramiento de la calidad o sea yo quiero ser optimista quiero pensar en que mira los procesos en educación en cualquier nivel son siempre son lentos entonces no podemos esperar yo creo un cambio de aquí a mañana pero pero sí yo creo que se va a ir mejorando da poco o sea el problema no sería la institucionalidad digamos o sea el problema no es la institucionalidad yo creo que a niveles declarativos tiene buenas intenciones digamos pero pero hasta que la sociedad no comprenda qué es lo que se hace en educación parvularia hablando del nivel y su institucionalidad o sea podemos tener preciosos proyectos que funcionan súper bien pero si la ciudadanía no cree que somos un nivel educativo y no de cuidado y asistencial y no es una guardería entendiendo la necesidad de algunas mujeres o de algunos hombres de dejar a sus hijos al cuidado de alguien entendiendo esa necesidad pero no puede ser que existamos por eso nosotros somos un nivel educativo está reconocido está está dentro de la ley general de educación somos un nivel bueno insisto la institucionalidad tiene buenos proyectos yo creo que tiene buenos propósitos y y es una reforma que no ha acabado a veces se piensa que la reforma ya terminó su implementación ya terminó y eso no es así quedan un par de años y ahí vamos a ver qué pasa también con estos cambios deben ser evaluados y tomar algunas decisiones pero mientras creo que la sociedad en general esté generalizando de verdad no creamos en la educación parvularia en general el cambio va a ser mucho más lento nos queda claro un gusto realmente conversar contigo María Francisca Moreno Jorquera es directora de la Escuela de Pedagogía en Educación Parvularia de la sede Puerto Montes en la Universidad Austral de Chile y seguro nos vamos a reencontrar y vamos a poder mirar también resultados de este proyecto que está ya funcionando y por supuesto de la labor que van a desarrollar ahí en la escuela que es una nueva carrera y que y que va a tener precisamente esos horizontes incluso de implementación de de reformas y todo ello a la par de las primeras generaciones de profesionales que vayan saliendo de la carrera así que un gusto y nos reencontraremos Bueno muchas gracias Víctor por la invitación decirles que bueno a propósito del proyecto todavía estamos en ejecución y la otra parte una segunda parte del proyecto es la recepción de micro relatos de educadoras o educadores de párvulo en ejercicio independiente de donde se desempeñan de micro relatos de cómo imaginan de que puede ser esta educación parvularia en este contexto o luego de este contexto pero solo me tomó un minutito decir que al principio pensamos en el diseño de este proyecto con la profesora Consuelo Bowen que podría ser un concurso pero después pensamos también que esto no hay un criterio de selectividad sino que queremos acoger todos estos imaginarios porque no hay imaginario malo son todos posibles entonces para eso tenemos estamos recogiendo y hemos difundido la información estamos recogiendo los micro relatos en el correo escuelaeducacionparvularia pm arroba uat.cl pero si tienen dudas si tienen consultas bueno de la carrera también si quieren vincularse de alguna forma con la carrera que nos escriban que nos escriban a ese correo y también en el marco del proyecto si quieren enviar sus micro relatos nosotros felices de recibirlos de cualquier región del país contribuyen sin duda y una tercera parte de este proyecto es que todos estos micro relatos vamos a transformar en una antología y queremos publicar esta antología de micro relatos como parte del patrimonio del nivel educativo a nivel nacional ese es un sueño que tenemos así que están todos súper invitados a ser parte de este sueño que son los saberes pedagógicos del proyecto repitamos el correo electrónico te lo digo es escuelaeducacionparvularia pm todo junto con minúscula lo voy a repetir escuelaeducacionparvularia pm arroba uat.cl perfecto cualquier duda o si quieren participar están los canales abiertos bien pues hemos estado en esta conversación una bonita oportunidad que hemos tenido de acercarnos también al trabajo que desarrollan no solo en la sede sino que también en este tema así es que va a seguir siendo seguramente contenido nos reencontramos María Francisca chao muchas gracias Víctor nos vemos nos despedimos de este Melipulli seguimos en la radio de la Universidad Austral de Chile chao desde el horizonte amplio que ilumina el seno de Relón Cabí la sede Portomón habla en Radio AX Radio Universidad Austral de Chile presentó Melipulli la mirada universitaria en comunidad la mirada universitaria la mirada universitaria y la mirada universitaria